En cuanto a la comparecencia de todos los intervinientes, se viene en comunicar en este acto a don Alejo Fermín Santander Faúndez, que se ha iniciado investigación en su contra por parte de la Fiscalía Local de Concepción, con motivo de los siguientes hechos que se pasan a describir. Que en la comuna de San Pedro La Paz, el día 1 de septiembre de 2023, siendo aproximadamente entre las 07.50 y las 08.00 horas, ya con luz diurna a esa fecha y hora, el imputado Alejo Fermín Santander Faúndez conducía por la ruta 160 de dicha comuna dirigiéndose hacia el sector de Bocasur, por la ruta dirigiéndose hacia el sector de Bocasur en un vehículo, taxi, locomoción colectiva urbana de la línea de recorrido San Pedro del Mar, placa patente única RWJG-38, bus marca Agrele, modelo MA9, color azul-gris. Haciéndolo el imputado con la revisión técnica vencida del vehículo y transportando en su interior alrededor de más de 18 personas como pasajeros. Respecto de quién es el conductor imputado, tenía una posición de garante de la seguridad de aquellos. El imputado va a conducir dicho taxi bus hasta un cruce ferroviario regulado, ubicado en la esquina de la ruta 160 con avenida Daniel Belmar, el cual es un cruce latamente conocido por conductor imputado, posee un punto relevante de su ruta habitual de recorrido. Se encontró con el cruce ya claramente cerrado, con las barreras ya bajadas, con el semáforo ferroviario vehicular especial ya activado sin flecha verde para virar. Es decir, la señalética de seguridad le estaba indicando claramente que no contaba con la autorización para virar y menos para cruzar la línea de ferroviario ubicada en dicha intersección. Al mismo tiempo se aproximó a dicho cruce el biotren carro número SPE 101 de la empresa FESUB, cuyo conductor, don Nelson Ignacio González Conteras, además procedió llegando al cruce a activar la bocina de alto volumen que mantiene el tren, advirtiéndole a los vehículos y peatones que se acercaba al cruce. No obstante, todo este conjunto de advertencias activadas por el sistema de seguridad del cruce y la advertencia del tren, el imputado conductor del bus, don Alejo Fermín Santander Faúndez, a sabiendas que venía el tren e incluso en un momento dado, observando que éste se acercaba y habiéndose dicho imputado perfectamente, representado la posibilidad o consecuencia cierta e inminente de una colisión y muerte y lesiones de todos o partes de los pasajeros a su cargo, conscientemente asumió y aceptó dicho riesgo e insistió en cruzar, llegando incluso a derribar intencionadamente con la estructura del bus la barrera del cruce del ferroviario. Dichas acciones y omisiones dolosas y homicidas del imputado llevaron a que en medio del cruce el taxibus conducido por el imputado fuera estrellado e impactado violentamente por el mecenado tren en movimiento. Como consecuencia de ello, resultó destruida la totalidad de la estructura del bus y resultaron fallecidos doña Marcela Viviana Díaz Lagos por politraumatismo muscular, esquelético y visceral, don Roberto Alfonso Inostrosa Quiñones por traumatismo abdominal, doña Bárbara Camila Bustamante Ravetz por traumatismo esquelético y visceral, doña Claudia Ángela Llévenez Llévenez por politraumatismo, don Esteban Andrés Griseño Griseño por traumatismo encefalocraniano complicado, doña Soledad del Camen Ríoseco Marín por politraumatismo y doña Elizabeth América Sotorellana por traumatismo encefalocraniano. Además, resultaron lesionados... Los siguientes pasajeros, don Franco Antonio Zavala Hernández, con lesiones graves, poli-traumatismo y fractura de cúbito proximal. Don Michael Stuben, de la jara cabezas, con lesiones de carácter grave, fractura molar facial, doña Kimberlin Josep Escobar Casitúa, con fractura frontoparietal y fractura femoral derecha. Doña Martina Isidora González Llévenez, con una fractura de fémur. Don Israel Alejandro Marval Oyalve, con un traumatismo encefalocraniano, de carácter grave. Don, las lesiones graves de las víctimas que ya se han indicado, han significado enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. También resultó con lesiones graves, don Israel, don Jonaker José Medina Oyalve, Jonaker José Medina Oyalve, con un traumatismo encefalocraniano, neumotórax, y traumatismo en el abdomen, de carácter menos grave. Don Marcelo Alexis Seguelo Aguilera, con una fractura maxilofacial de carácter grave, de más de 30 días de incapacidad de enfermedad. Don Ignacio Nicolás Fierro López, con fractura de fémur, lesiones graves, de más de 30 días de incapacidad o enfermedad. Don Juan Carlos Hidalgo Casanueva, con un dolor lumbar de carácter clínico leve. Don Marcelo Alexander Silva, con un traumatismo encefalocraniano, y múltiples fracturas de carácter clínico grave, con más de 30 días de incapacidad o enfermedad. Don Marcos Rodrigo Robles Riffo, con un traumatismo encefalocraniano, de carácter clínico grave, con exposición de masa encefálica, causando la enfermedad o incapacidad por más de 30 días. Y don Joseph Loyola Bobadilla, con una policontusión de carácter clínico leve. Finalmente, la acción del conductor imputado ocasionó, asimismo, daños en cuatro postes, diversas líneas eléctricas, y otros elementos y equipamientos del ferrocarril, como también daños en el pantógrafo del coche, acople, anticlimber, y en la cabina. Daños avalados por la empresa de ferrocarriles en aproximadamente 40 millones de pesos. Los hechos antes descritos son contributivos de los siguientes ilícitos que se pasan a señalar. Siete delitos consumados de homicidio simple, revisto en el artículo 391, número segundo del Código Penal, en perjuicio de las siete víctimas fallecidas ya señaladas, atribuyéndosele al imputado autoría, participación como autor directo y material de esos siete homicidios simples, doloso. Asimismo, nueve delitos de lesiones simplemente graves previsto en el artículo 397, numeral primero, numeral segundo, perdón, del Código Penal, en perjuicio de las víctimas con lesiones simplemente graves. Un delito de lesiones menos graves previsto en el artículo 399 del Código Penal y un delito de lesiones, un delito falta de lesiones leves. Respecto de estos ilícitos de lesiones, también al imputado se le atribuye participación como autor directo y material, encontrándose cada uno de ellos consumado. Finalmente, también se estima que concurre el delito de daños calificados en perjuicio de la empresa de ferrocarriles. Delito atendía la cuantía de los daños, la figura prevista en el artículo 485, número 6, del Código Penal, y atendía la naturaleza de los daños en una vía férrea pública. En las instalaciones de la vía de la vía férrea pública. En este ilícito también que se encuentra consumado, se le atribuye autoridad directa y material al imputado antes referido. Esos son los hechos de la formalización, señoría. Don Alejandro, Don Alejo Santander, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora. Sí, sí le escucho. ¿Entendió lo que dijo el señor fiscal? Sí, sí le está aquí. Ok. Téngase por formalizada la investigación. ¿Alguna otra cosa? Señoría, vamos a solicitar que durante el desarrollo de la investigación se decrete la prisión preventiva de Don Alejo Fermín Santander Faúndes, oficiándose a la policía, perdón, a la Gendarmería de Chile para que inicie su custodia y una vez que se ha dado de alta se ha ingresado al centro de cumplimiento penitenciario respectivo. Esto por cuanto se estima que la libertad de Alejo Santander Faúndes constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por los motivos que en adelante voy a pasar a describir. En primer término, este hecho se da cuenta a través de un parte policial del primero de septiembre de 2023, parte número 34, 88, de la Sexta Comisaría de Caraineros de San Pedro La Paz. En dicho parte policial fue detenido Alejo Fermín Santander Faúndes y al momento de su, de controlarse su detención no pudo realizarse la formalización atendido que se encontraba, lo estaban sometiendo a cirugía. Como primera diligencia que efectúa Carabineros se indica que a las ocho horas aproximadamente el personal de población de Carabineros recibieron una comunicación en el sentido de que se trasladaran a la línea férrea en el ingreso hacia Boca Sur, específicamente en la avenida Anil del Mar, esquina con la ruta 160 de la comuna de San Pedro La Paz por un accidente ferroviario. Se constituyeron a las ocho diez en ese lugar y se pudo verificar que un bus de la convocación colectiva de la línea San Pedro del Mar, máquina número once, patente RWJG 38, marca Grele, modelo MA09, color azul gris, había colisionado con un tren de la empresa F de carga de pasajeros, tren SPE 101, color blanco azul, en donde el bus en mención quedó incrustado en el biotren a unos 60 metros aproximadamente en dirección sur del cruce de Anil del Mar. Se constata que está la llegada de SAMU y bomberos y se logró dialogizar a los conductores de ambos medios de transporte, siendo el del bus conducido por Alejo Fermín Santander Faúndes y el conductor del tren, don Nelson Ignacio González Contreras. Se hace presente que el conductor del bus debido a su lesión estaba siendo trasladado al hospital regional. Acto seguido, se entrevistó al conductor del tren que se desempeña como maquinista del biotren quien señala que a las 07.55 aproximadamente realizaba sus labores habituales como maquinista en dirección desde Concepción hacia Coronel. Desde Concepción hacia Coronel y al llegar a la proximidad del cruce de Avenida Anil del Mar, sector Boca Sur, observó que repentinamente un budo de locomoción colectiva de la línea de San Pedro del Mar color gris con azul cruzó la línea feria no respetando las barreras de contención impactándolo en el centro al costado izquierdo como de igual modo activando el freno de urgencia no logrando evitar la colisión. Señala que aproximadamente 300 metros de cruce se efectuó la emisión del claxon de advertencia de la bocina de advertencia y se encontraba operativa las barreras del cruce la señal pare y de igual forma la alarma sonora. Se indica que se pudo establecer el fallecimiento de las víctimas Esteban Briseño Briseño Soleá Río Seco Marín Bárbara Bustamante Ravets Marcela Díaz Lagos Roberto Nuestros Aquiñones Elizabeth Soto Orellana Claudia Lévenes Lévenes Se indica también que resultaron lesionados Franco Zavala Fernández Michael De La Jara Cabezas Kimberly Escobar Gacitúa Martina González Lévenes Israel Marval Oyalve John Eiker Medina Oyalve Marcelo Aguilera Ignacio Fierro López Juan Carlos Hidalgo Casenueva Marcelo Sid Silva Marcos Robles Rifo También se hace luego una adicional parte agregando a un lesionado identificado como Don Yaret Fidel Antonio Loyola Bobadilla con las lesiones que ya se han descrito en la formalización se adjuntan los comprobantes de atención de urgencia actas de levantamiento de fallecidos respectivamente de cada uno de las víctimas antes descritas Don señor fiscal disculpe la víctima señor Silva con lesiones graves cuál es el nombre perdón señor Silva de los últimos que nombró me permite un minuto ¿me permite Marcelo Sid Silva Marcelo Sid Silva ya gracias luego se ordenó la intervención de la sección de encargo y búsqueda de vehículos SIAT de carabineros de Concepción y se hicieron las diligencias tendientes a obtener tres imágenes de cámaras de de distintas naturalezas primero una imagen correspondiente a a la cabina del maquinista del tren también hay un juego de imágenes de cámaras propias del cruce y finalmente también se obtuvo imágenes del del propio taxibus del interior del taxibus con cámaras de distintos ángulos al interior de la cabina y hacia la visual que mantenía el conductor del bus habiéndose analizado estas imágenes como también habiéndose eh recibido la declaración de las diversas víctimas o testigos en este caso el informe SIAT número ciento cuarenta y siete guión A guión dos mil veintitrés de eh que fue elaborado por la SIAT de Grainero de Concepción fechado 7 de septiembre dos mil veintitrés se recibieron eh copias de estas imágenes como también eh el análisis las conclusiones de este informe este informe es bastante extenso hizo un análisis de de todas las declaraciones del conductor del tren y de las y principalmente también de las imágenes se concluye por el informe de SIAT lo siguiente ¿no? el participante uno refiriéndose a eh al conductor del taxibus ingresó al cruce ferroviario en maniobra de viraje hacia la derecha de forma riesgosa y temeraria sin respetar el derecho preferente de paso al videotren eh participante dos circunstancia a la cual se encontraba obligado por no mantener flecha de viraje de semáforo vehicular sumado a las restricciones físicas paréntesis barrera de cruce a nivel y visuales existentes ante la presencia y proximidad de el tren en el área de conflicto siendo colisionado luego por proyección el móvil una uno choca con postes de utilidad pública también es decir a través de este informe se indica claramente que la causa basal de este accidente está radicada en la conducta del chofer del taxibus ahora bien eh lo relevante y tal como se ha podido explicitar en la formalización es que en este caso eh nos encontramos con un una situación eh particular en el en el entendido primero de que se trata de un cruce ferroviario no es un cruce cualquiera es un cruce en que todo conductor de bus o conductor de vehículo sabe que eh cualquier impacto es con un tren no con otro vehículo sino que claramente con un tren con las consecuencias graves que eso puede significar para eh los pasajeros particularmente tendida la calidad de conductor de eh locomoción colectiva conductor profesional a cargo de la seguridad de los pasajeros en este contexto y como se podrá ver en las distintas cámaras de seguridad eh distintas cámaras que se cuyos videos se van a exhibir brevemente se puede colegir que el conductor se posiciona eh viene por la ruta 160 en dirección norte hacia el sur y se posiciona en la pista para virar pista derecha para virar hacia la derecha con el eh con el línea férrea hacia su mano derecha se enfrenta primero a una luz que se encontraba verde para los vehículos que iban hacia el sur pero sin flecha verde para quienes quieran doblar hacia la derecha y cruzar la línea férrea para entrar a Daniel Vera es decir hay una primera advertencia al conductor de que no tenía flecha verde para cruzar luego una segunda advertencia al conductor que al virar se enfrenta aparte de observar a todos los a todos los vehículos que están al costado de la línea observa todos los vehículos detenidos y el conductor observa que se encontraba bajada la barrera del cruce esa barrera de la cruce si bien no tenemos registro del audio de aquello tienen también algún sistema de alerta de alarma pero lo que sí está muy claro absolutamente es que la barrera se encontraba bajada y el conductor insiste en cruzar intencionadamente bota o destruye la barrera con el bus para pasar luego cruzando la barrera mira hacia la derecha hacia el norte y ve al tren mientras se acercaba e insiste en acelerar para cruzar esto se ve también en las cámaras del bus cámaras de y las cámaras particularmente del tren de la cabina del tren es decir advertencia de luz que no debía virar alarma del cruce los vehículos los demás vehículos todos detenidos por la alerta de que venía tren y la barrera bajada y que hace el conductor insiste en cruzar ya no es solo temeraria a nuestro juicio como señala la CIA sino que es una acción que es dolosa desde el punto de vista de una voluntad una acción volitiva tendiente a cruzar la línea a como de lugar incluso si era necesario romper la barrera él iba a cruzar igual y cruzó la barrera asumiendo los riesgos que significa cruzar una barrera del tren y lo que significa un impacto de un tren y a cargo de un sinnúmero de pasajeros esa acción por la cantidad y gravedad de infracciones nos parece que es una acción que excede la culpa excede la culpa consciente y estamos ante una hipótesis de dolo eventual este tipo de situaciones que no son tan frecuentes si han sido recogidas por la doctrina y la jurisprudencia es más hace pocos días para dar un botón de muestra a su señoría hace pocos días el tribunal oral de Temuco en la causa Rol 116 guión 2022 un juicio oral que terminó hace una semana un conductor de un una micro que llevaba en un paseo escolar a una estudiante se dio vuelta en una curva a exceso de velocidad el tribunal oral en lo penal de concepción lo condenó una pena de crimen por delito doloso de homicidio varios homicidios sí tribunal oral de Temuco hace una semana las distintas hay distintos otros fallos con motivo de la conducción también podemos citar por ejemplo un fallo del tribunal oral en lo penal de 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 Santiago tribunal oral perdón de San Bernardo RIT 71 guión 2012 eh en que se rechazó un recurso de unidad por el tribunal de alzada de la corte de apelaciones de San Miguel en que un acusado que eh se encontraba huyendo después de una persecución policial atropelló a un carabinero y fue condenado por el delito doloso de homicidio eh y se estimó que la conducta eh estaba regida por el dolo eventual la doctrina por su parte hay mucho hay mucha doctrina al respecto pero podemos citar por ejemplo al profesor Mir Puig eh que refiriéndose a los accidentes de tránsito también eh eh refiriéndose también eh cuando sujeto no descarta que su conducta pueda relacionar un bien jurídico penal ni cree posible confiar en que no vaya a ser así y pese a tal conciencia de su virtualidad concretamente lesiva lleva adelante su acción el profesor Juan Bustos también se refiere al dolo eventual en los accidentes de tránsito y establece que sería aquel en que la realización persiguida lleva consigo un hecho típico probable en el cual el autor cuenta con la contento de la realización llevada a cabo con aquello en un por ejemplo un conductor de automóvil que ha apostado a través de la ciudad en menos de media hora que ve una persona cruzar y se expone a atravesar al área confiando en que en el derecho que le confiere un paso de cebra el conductor se representa como probable que pueda atropellar a un anciano que ya se encuentra en medio de la casa pero contando con la probable muerte del anciano no se detiene pues desea ganar la apuesta y efectivamente atropella al peatón que muere instantáneamente en este caso su señoría lo que nosotros creemos y postulamos es que el conductor le quiso ganar la apuesta en el cruce a un tren así de grave su señoría y eso excede una culpa eso ya es dolor eventual el conductor quiso romper la barrera para ganarle la apuesta al tren así también por ejemplo el profesor Garrido Montt señala respecto al dolor eventual a ese conductor que sabiendo su escasa habilidad en el manejo circula a alta velocidad por carrera concurrida con indiferencia frente a la posibilidad de que pueda atropellar a alguien si efectivamente inviste a un peatón o lesiona o causa no muerte y así podemos citar distintas opiniones dogmáticas lo cierto de su señoría es que en este caso claramente la parte la fase subjetiva del tipo penal se satisface claramente y no es ninguna situación que estemos atribuyendo y que no esté dentro del marco del derecho para poder establecer las causas de muerte se acompañaron los informes de autopsia de cada una de las víctimas con las causas de muerte que ya se han indicado y para poder describirle claramente al tribunal nos parece que en este caso las imágenes algunas con sonido pueden ser gravitantes muy importantes son breves minutos en que queremos mostrarle al tribunal las imágenes en que se observa la conducta que se imputa al señor Santander Faunde que es precisamente la luz que hizo caso omiso intencionadamente la barrera que derribó intencionadamente y la forma en que se prosiguió cruzando la línea del tren pese a que no había ningún otro auto cruzando todos los autos detenidos él insistió en doblar y cruzar vamos a solicitar primero compartir en zoom se solicita hacer presente al público de las personas que no se les haga presente a las personas que no quieran ver imágenes puedan retirarse de la sala así lo estima el tribunal advertirle me parece las imágenes pueden ser un poco fuertes las personas que no deseen observarlas por supuesto se pueden retirar ok nadie se va a retirar adelante don primero vamos a exhibir una un ángulo correspondiente a la cámara de la cabina del maquinista vamos a compartir perdón vamos a ver eso es una es una grabación de tres minutos veinte segundos sin sonido que paso a exhibir en el lado izquierdo se observa el bus que se va aproximando allá vamos a reproducir de nuevo si vamos a compartir nuevamente seguramente se desactivó el archivo no 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 Gracias. ¿Me permite, magistrada, que hay un problema con el archivo que no se ve en el notebook, pero no lo comparte en el Zoom? Si me permite un minuto. Pero recién no había aparecido. Ahora sí. Voy a iniciarlo nuevamente porque se avanzó muy rápido. Se inicia nuevamente. A la mano izquierda se ve el bus que llega al cruce con Daniel Belmar. Al llegar al cruce con Daniel Belmar... Va por la pista. Ahora se ve el bus doblando. De mano izquierda hacia mano derecha. Ahí va el bus sin flecha verde para virar y dobla la barrera. ¿Quedó claro, magistrada? Lo repito. A mí me quedó muy claro. Vamos al archivo número dos, que es un breve video de las cámaras del cruce instaladas por Ferrocarriles. Es un minuto de grabación. Se ve que baja la barrera. Están los vehículos detenidos. Hay un signo pare, hay una señal pare también en el cruce. Y luego el bus derriba la barrera hacia el costado. Y colisiona el tren. Finalmente vamos a solicitar que se pueda exhibir un video de las cámaras del bus. Si se puede compartir por... Que es con sonido. 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 Gracias. En esta imagen va el conductor por la vista derecha hacia el sur, por la ruta 160 dirigiéndose hacia el sur, a la cercanía del cruce. ¿Se posiciona en la pista derecha para doblar hacia la derecha? Gracias. Aparentemente hay una fase entre la imagen y el sonido. Gracias. 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 El sonido va avanzando más rápido que la imagen en el video, pero vamos a solicitar que continúe sin sonido para poder observar las imágenes primero. Gracias. 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 Aquí se acerca la pista derecha para virar el conductor. Al llegar al cruce ya se ven vehículos detenidos en ambos lados de la pista de la línea férrea detenidos. No tiene flecha para virar a la derecha, insiste en cruzar, dobla a la derecha, golpea la barrera como se vio en el ángulo opuesto de la cámara, continúa y mira hacia la derecha, hacia la línea. Gracias. Pese a ello continúa la marcha y es embestido por el tren. Bien. Hasta ahí, magistrada, si necesita, lo repito, si está bien suficiente con eso. Para mí es suficiente, gracias. Y luego tampoco haciendo otras acciones para evitar la colisión con el tren, que alcanzó a tocar su bocina antes del cruce. No nos queda claro con cuánta anticipación se escuchó la bocina del tren, pero sí hubo una acción del claxon. Pero lo relevante acá, señoría, es que todos los otros vehículos se encontraban detenidos respetando las barreras y el único que insiste en cruzar es el imputado. Todas estas acciones analizadas conjuntamente nos hacen entender que la intención del acusado era cruzar y ganarle la posición al tren. Cuestión que a nuestro entender ya es una conducta mucho más grave que el solo cruzar una, no respetar un semáforo, sino de una conducta más insistente, persistente en cruzar. Poniendo en riesgo a sabiendas de todos los pasajeros que llevaban. No llevaba carga, llevaba personas humanas, pasajeros de los cuales, por ley de tránsito, es garante de la seguridad de los pasajeros. De esta manera, su señoría, el Ministerio Público estima que concurren los ilícitos en concurso material que se han esbozado la formalización y atendida la gravedad de los ilícitos. La pena asignada a los mismos, la imposibilidad de penas sustitutivas, se hace necesario para garantizar la seguridad de la sociedad, la prisión preventiva del señor Alejo Fermín Santander Faúndez. También estimamos, y sin perjuicio a lo anterior, que es necesario cautelar un peligro de fuga, toda vez que hoy en día, gracias a que está hospitalizado, hemos podido formalizar al imputado. Distinto pudiese haber sido de que él hubiese salido ileso de esta situación y encontrarse inubicable. De tal manera que también es tan necesario, por motivos de seguridad de la sociedad, por los bienes jurídicos afectados, sino también por un peligro de fuga, la necesidad de quitarse la prisión preventiva durante la investigación en estos hechos, que están ya meridianamente aclarados, lo cual permite presumir fundadamente en esta etapa procesal, no arbitrariamente, sino fundadamente en la existencia de un dolo homicida, por día de dolo eventual, participación en cada una de las muertes y lesiones en este caso. Eso es todo, señoría. Voy a escuchar a los querellantes, pero no demasiado largo, por favor, váyanse al punto para que no se extienda demasiado, ¿ok? Porque falta todavía el defensor. A ver, primer querellante, ¿usted la vieron? Gracias, señoría, esta parte va... Me dice nombre, por favor. Gracias, señoría, abogado Andrés Durán. Andrés. Esta parte se allana la petición del Ministerio Público y da por reproducido los mismos aspectos de hecho que señaló el fiscal, porque esta parte coincide con ello y solamente agrega que se encuentra acreditada la existencia del delito, la participación, y existe, de acuerdo a la pena probable, una condena superior a los veinte años, por lo tanto, existe peligro de fuga. Dicho lo anterior, el ciento treinta y nueve con el trescientos cincuenta y uno, hace aconsejable esta medida cautelar, puesto que cualquier otra podría ser insuficiente. Es todo, señoría. Gracias. Don. Don. Ricardo Muñoz, por Ferrocarril, en mi estado. Por Ferrocarril, en mi estado, nosotros presentamos que de ella nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público respecto de la solicitud de media cautelar. Esto es la más gravosa que contempla nuestra legislación. Esto es la previsión preventiva. Principalmente, oran en esta formalización antecedentes suficientes que justifica la existencia del delito y también los antecedentes que presumen la participación del imputado en el mismo. Solamente detenerme muy brevemente, magistrado, en la necesidad de cautela. Lo que acabamos de ver en estos videos denota una especial indiferencia respecto de la vida de las personas por parte del chofer que tiene la posición de garante respecto de los pasajeros. Por lo tanto, respecto de la necesidad de la cautela, se hace necesario que choferes y personas que ejercen esta profesión no queden en libertad mientras dure esta investigación en atención a este dolor eventual que ha sido apuntado en la formalización magistrada. Gracias. Gracias. Don. Gracias, magistrado. Abogado Rafael Poblete Savera, esta parte igualmente comparte y se adhiere a la solicitud del Ministerio Público. Por lo tanto, estimamos que atendido la gravedad de los ilícitos, esta es la medida que resulta proporcionada para asegurar los fines del procedimiento, para asegurar el peligro, porque estimamos igualmente que hay peligro para la seguridad de la sociedad. Las imágenes, como lo han dicho el fiscal, lo han dicho los colegas, son impactantes. Es evidente que aquí está una figura de dolo eventual. Mi parte se creyó por la figura de delito de homicidio. Señaló que compartía la tesis del Ministerio Público por dolo eventual. que reiteramos, estimamos que igualmente se produce la posibilidad no solamente de, o sea, procede a decretarla por el peligro para la seguridad de la sociedad, sino que también porque hay peligro de fuga. El colega ha dicho, para evitar repeticiones, que está absolutamente acreditada la existencia del delito, está absolutamente acreditada la participación que ha tenido el conductor, reitero, en la posición de garante de la seguridad de los pasajeros, y la pena probable en este concurso material, sin duda, que amerita que se imponga esta medida magistrado. También señalamos como fundamento de derecho para terminar el fallo del tribunal oral en lo penal de Temuco, reciente en la causa 166 del 2021, que impuso una pena por delito en el caso de un concurso material solo de, digo, solo, de tres muertes, ya que hay siete muertes y un sinnúmero de heridos graves. Por lo tanto, estimamos proporcional a la medida magistrado y nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Murieron dos profesores y efectivamente el artículo 140 en su letra C, puesto todo lo dicho por los colegas, su señoría, hace de que sea necesaria la medida cautelar de prisión preventiva a todas luces legales, magistrada. Esa es mi intervención. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Don Rodolfo? Gracias, magistrado. Sí, haciendo brevemente los mismos términos, como lo ha dicho el señor fiscal y los colegas querellantes. Don Rodolfo, se cortó, no alcancé a escucharle todo lo que dijo. ¿Puede repetir, por favor? Sí, magistrado. En los mismos términos, como lo ha dicho el Ministerio Público, a través del fiscal y los colegas querellantes, nos adherimos a la solicitud de prisión preventiva para el imputado. Ok. Gracias. ¿Quién más? No me falta ningún otro querellante, ¿cierto? Magistrado. Ah, la delegación presidencial. Dígame, ¿cuál era su nombre? Ignacio Zapiaín. Don Ignacio Zapiaín. Ok. Dígame. Muchas gracias. Nos adherimos a la petición del Ministerio Público. Solicitamos que se declare la prisión preventiva del imputado, fundado en lo siguiente. En lo que se refiere a los elementos materiales de la cautelar solicitada, la verdad es que efectivamente se cumplen y no pueden ser cuestionados en cuanto a la existencia del delito y la participación. Por consiguiente, solamente nos queda por tratar la necesidad de cautela, con la finalidad de garantizar los fines del procedimiento, asegurar la comparecencia del imputado y teniendo en vista que la misma resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Existiendo además sospechas graves y fundadas de que el imputado se podría dar a la fuga considerando el número de delitos por el que ha sido formalizado, la gravedad de la pena asignada a estos delitos y que arriesga en el caso concreto, la que tiene el carácter de crimen, circunstancia que permite presumir el peligro para la seguridad de la sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 140, inciso cuarto. Recordemos que se ha sido formalizado por siete homicidios, nueve delitos de lesiones simplemente graves, un delito de lesiones menos graves, un delito de lesiones leves y un delito de daños a la infraestructura de ferrocarriles del Estado. La forma de comisión es lo que sin duda aquí destaca. Debemos establecer si efectivamente fue un actuar negligente o descuidado, una conducción con cierto grado de ligereza, o en realidad el imputado mantuvo en todo momento el dominio de la acción, en términos tales que pudo haber tomado otra decisión. Sin embargo, logramos ver, de acuerdo a los videos que ha puesto el señor fiscal, que efectivamente él se acerca al cruce, no se detiene, a vista vehículos que efectivamente estaban detenidos, no había ningún otro paso habilitado que simplemente arremeter contra la barrera, insiste y persiste en esa conducta, y luego, claro, se interpone ante el paso del tren, provocando la muerte de siete personas. Pudo haber tomado otra decisión. Tuvo, como ya dijimos, el dominio de la acción, pero asumió el riesgo de su actuar delictual. Recordemos que el cruce contaba con advertencia luminosa, alarma de cruce, los vehículos detenidos, las barreras abajo. Ve al tren. Cuando vemos el video, él ve al tren. Y aún así, mantiene una conducta persistente. Persevera, entonces, en este resultado totalmente previsible, que es causar la muerte a los pasajeros. Y asumió ese resultado. Agrava aún más esta conducta si consideramos que estamos frente a la ejecución de un contrato de transporte público donde existen dos obligaciones principales. La primera es trasladar a los pasajeros a su lugar de destino. Y la segunda, que también es principal e inherente al contrato de transporte, hacerlo en forma segura. Esta segunda obligación, que va de la mano con la primera, radica, entonces, en el conductor, este deber de garante al que ha hecho referencia el señor fiscal. Deber de garante hacia la seguridad de los pasajeros. ¿Y qué es la conducta que le debemos exigir? Es simplemente que actúe en forma prudente. Aquí no fue simplemente que se le pasó un discopare, por casualidad, que no lo vio. No. O sea, era imposible no ver los autos detenidos. Era imposible no ver la barrera abajo. Era imposible no ver el tren. Y así lo hace, porque él mira el tren. Y aún así, opta por esta decisión, que es una decisión voluntaria, totalmente criminal. Y no cabe ninguna duda que bañada de dolo. Primero, el carácter de estos delitos también es un factor que debemos considerar, teniendo en vista que ha violentado contra bienes jurídicos de primera categoría, como la vida, la integridad corporal y la seguridad colectiva en la ejecución del contrato de transporte público de pasajeros, lo que motiva, obviamente, que se decrete la medida de presión preventiva como proporcional, única y necesaria en el caso concreto. Eso es todo, señoría. Gracias. Entonces, vamos a escuchar a la defensa. ¿Quién va a exponer? ¿Don Raúl? Sí, señoría. Adelante. Bueno, muchas gracias, señoría. Evidentemente, esta defensa se va a oponer a la petición del Ministerio Público de imponer a mi representado la prisión preventiva en este caso. Para ordenar un poco mi intervención, voy a señalar que me voy a abocar fundamentalmente a analizar si se cumplen en este caso los requisitos establecidos en el artículo 140, letra C, referido a la necesidad de cautela. Entendemos por la complejidad que tiene esta investigación que por el momento nosotros no vamos a discutir, señoría, los elementos establecidos en las letras A y B. Efectivamente, aquí existió un cuasi delito, un accidente, y en él tuvo participación mi representado. Lo que hay que preguntarse si, y desde el punto de vista legal y jurídico, es si existe la necesidad de cautela para pedir una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Y a este respecto, creo que el Ministerio Público ha infringido dos elementos fundamentales en nuestra legislación. Primero, el principio de legalidad. Estamos en sede penal, y en sede penal uno tiene que analizar los hechos, y estos hechos encuadrarlos, alojarlos en algún tipo penal. Y claramente, de los antecedentes recopilados hasta el momento, estos hechos corresponden a delitos denominados cuasi delitos, ¿no es cierto?, de lesiones y de homicidio. Y que están tratados en el artículo 490 del Código Penal en relación al artículo 492. Este principio ha sido vulnerado por el Ministerio Público, y curiosamente, no así por gran parte de los querellantes, que sus querellas las han enderezado, como querellas por cuasi delitos de homicidio y otros delitos. Esto es importante porque el Ministerio Público, efectivamente, nadie puede controlar al Ministerio Público la relación de hechos que hace. Pero en este caso, hay una manipulación de hechos tendientes a alojarlos en un tipo penal que a la fecha no está configurado. Y esto es hablar de homicidio, y hablar de lesiones graves, gravísimas, con dolo. Esto es de una importancia gravitante. ¿Por qué? Porque en definitiva, gran parte de los hechos que conocen los tribunales de nuestra nación responden a este tipo de hechos, accidentes con resultados fatales. Si el Ministerio Público hoy día nos está hablando que mi defendido, mi representado, cometió un homicidio, siete homicidios y otros tantos delitos con intención dolosa, quiere decir que de aquí para adelante, todo conductor que provoque un resultado de esta naturaleza, lesiones graves, graves, gravísimas, homicidio en un accidente de tránsito, es autor de un delito doloso. El médico que opera, y que desafortunadamente por una negligencia, fallece el paciente o le causa lesiones graves, no es autor de un cuasi-delito, es autor de un delito doloso. Esto es realmente grave. Y en segundo lugar, ha infringido el principio de la igualdad ante la ley, principio constitucionalmente consagrado, y esto es especialmente grave, señoría, porque la misma, el mismo Ministerio Público, la misma Fiscalía Regional a la que pertenece el persecutor que hoy día comparece, en otros casos exactamente iguales, quizás con menos afectación de víctimas, ha formalizado, ha acusado, y ha solicitado condena por cuasi-delito. Y en este aspecto me voy a detener en un caso que para mí es absolutamente relevante. Y es el caso ocurrido en la comuna de Cabrero, ¿no es cierto? Y que fue sancionado, fue visto por, y juzgado por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Y en la causa RUG 21-00-20-68-45-9, RIT 18-2023, sentencia, que fue dictada con fecha 7 de agosto de 2023. Sentencia a la cual el Ministerio Público se allanó y no presentó recursos de nulidad respecto a lo mismo. ¿Cuáles son los hechos de esta condena? Son los siguientes. El día 3 de marzo del 2021, aproximadamente a las 16.25 horas, el imputado, voy a obitir su nombre, conducía un bus que transportaba trabajadores desde la empresa Tanto, placa patente Tanto, por calle Las Rosas de la comuna de Cabrero, en dirección al nororiente, efectuando una maniobra de viraje a la izquierda con el fin de converger al flujo vehicular de una vía distinta, ingresando al cruce ferrodiario sin ceder el derecho preferente de paso a la locomotora número 1808 de la empresa FEPAS, quien transitaba por la vía férrea conducida a lo que se encontraba obligado por enfrentar señal vertical pare, obstruyendo la normal circulación al tren, siendo colisionado en el terzo medio lateral izquierdo de la carrocería con la parte frontal de la locomotora, producto de lo anterior, el bus fue arrastrado en dirección al nororiente hasta quedar detenido, producto de la colisión, el bus placa patente Tanto se incendia, logrando escapar del bus en su conductor y los pasajeros que se individualizan, los que resultaron con lesiones de carácter leve, quedando atrapados en el bus dos personas cuyas identidades correspondían a tanto y tanto dos personas, las cuales producto de la colisión y posterior incendio, fallecen en el interior de dicho bus, estableciéndose como causa de muerte de ambos calcinación, siendo las lesiones compatibles con antecedentes de accidente de tránsito e incendio de vehículo motorizado. ¿Cuál es la calificación jurídica que da el Ministerio Público de estos hechos? que son exactamente iguales a los de esta causa. La calificación jurídica, ¿no es cierto?, es un cuasi delito, dos cuasi delitos, ¿no es cierto?, de lesión de homicidio, en el perjuicio a las víctimas que se señalan en este fallo, y en definitiva, ¿no es cierto?, pide que se le imponga una pena de tres años de presidio menor en su grado medio. Resultado de esta situación, ¿y qué razona el tribunal en la situación? Dice que así las cosas, la controversia de autoconsistión determinar si la falta de medidas de seguridad adicionales que señaló la defensa, ¿no es cierto?, tenía implicancia en el tema, lo que fue descartado y en definitiva, se condena a esta persona, ¿no es cierto?, y se establece que el acusado ingresó al cruce ferroviario sin detenerse ante la señal de disco pare y no respetó el derecho preferente de paso de la locomotora número 1808, infringiendo con ello lo dispuesto en los artículos 140 y 102 de la ley de tránsito número 18.290, poniendo con ello en riesgo la vida de los pasajeros que se encontraban al interior del bus conducido por el acusado y que tuvo como consecuencia la colisión y posterior incendio del bus en que cuatro personas resultaron lesionadas y dos fallecidas. Por tanto, la infracción de las citadas disposiciones legales configura el tipo penal establecido en el artículo 490, número 1, en relación con el artículo 492 y 391, número 2 del código penal. Se condena a esta persona, ¿no es cierto?, a 818 días en atención a la extensión del daño causado. Esta sentencia, señoría, fue aceptada y fue promovida por la misma fiscalía regional que hoy día trae a mi cliente y le trata de imputar manejando los hechos como autor de homicidio y lesiones. Pero no es todo, no es todo. Esta no es la primera vez que esta fiscalía regional intenta imputar a una persona, ¿no es cierto?, delitos que son culposos, haciéndolos pasar como delitos dolosos. Otra causa, fallada por el tribunal oral en lo penal de Concepción, dice relación con la causa por la causa RUC, ¿no es cierto?, quince cero diez ciento cincuenta y cinco cuarenta y un nueve, RIT trescientos setenta y ocho dos mil dieciséis, top Concepción, y que fue revisada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción a través de un recurso de nulidad en la RIT quinientos noventa y siete dos mil diecisiete. Este es un caso que también causó gran conmoción pública de una persona que trata de pagar pase escolar y el chofer de la del microbus tiene un intercambio de palabras con ella, se abre la puerta del bus, esta persona cae a la calzada y fallece. Bueno, el Ministerio Público en esa oportunidad acusó por homicidio doloso intentando acreditar que el conductor del bus había efectuado esta conducta de manera intencional. Bueno, el Tribunal General de Concepción en la causa que ya señalaba en el RIT rechaza esta pretensión del Ministerio Público y sanciona al chofer como autor de cuasi delito de homicidio. Esta sentencia es recurrida a través de un recurso de nulidad por parte del Ministerio Público y la Ilustrísima Corte de Apelaciones un voto unánime, un fallo unánime confirma la resolución del Tribunal General. Por lo tanto, señoría, aquí lo que tenemos a estas alturas en esta instancia de la investigación es claramente un delito culposo establecido por la ley y por eso digo que la infracción al principio de legalidad y pasando al principio de objetividad del Ministerio Público es grave porque en definitiva el tipo penal que se ajusta a estos hechos está claramente delimitado por los hechos que ocurrieron y no obstante eso el Ministerio Público reacondiciona las normas y dice no, estamos en presencia de un homicidio y de lesiones como si mi representado ese día se hubiese levantado con un ánimo de matar gente. Él es un funcionario de microguse un chofer que lleva 30 años en este tipo de labores y efectivamente lo que ocurre ese día puede ser una imprudencia una negligencia temeraria quizás pero en ningún caso puede hablarse de dolo en ese contexto señoría creemos que aquí hay una utilización ¿no es cierto? una arbitraria de estos hechos para con la finalidad última y esto está claro de ¿no es cierto? pedir la prisión preventiva a mi representado en circunstancias que no corresponde porque si estamos a las penas que establecen los delitos y esto es ley de la república no es una cosa que se le puede reclamar a los tribunales ni a la fiscalía es una ley el artículo 490 en relación al 492 establece penas de presidio menor en su grado medio cuando si mediar a malicia dice el código el hecho ha importado un cuasi delito y esta pena es de presidio menor en su grado medio la pena que se impone en el caso de Los Ángeles que ya cité son 818 días ¿y dónde está el punto en donde el tribunal apunta al hecho de la cantidad de víctimas fallecidas porque aquí puede decirse claro aquí la cantidad de fallecidos son mucho más la cantidad de heridos es mucho más en la extensión del daño causado legalmente mi representado con las normas que se ajustan a pleno derecho no podrá ser condenado con la pena que exceda los 5 años de obligación de libertad y en ese contexto la prisión preventiva no es admisible en este tipo de casos quiero agregar algunas cosas más respecto de la la formalización que hemos escuchado del colega Barahona nos dice que el informe determinante de esto es un informe de la CIA bueno ¿qué dice la CIA? la CIA dice que si la maniobra de mis representados es riesgosa y temeraria riesgosa y temeraria eso es negligencia es culpa no es dolor lo demás ha sido una interpretación que ha hecho el Ministerio Público de interpretaciones propias ha repetido a nuestro juicio a nuestro juicio bueno hay que ajustarse a la ley y afortunadamente los tribunales de justicia deben apegarse a la ley no una interpretación que hace el Ministerio Público que lo que busca en el fondo es pedir prisión preventiva en base a de alguna manera acomodar los hechos a un tipo penal que no corresponde o por lo menos no corresponde en este momento será una discusión de fondo pero pedir prisión preventiva en este caso lo encuentro que es algo que ha traspasado cualquier tema de objetividad de este ente persecutor que es un ente público basta mirar mi representado ahí lo tienen en la cámara es decir posibilidad de fuga señoría de qué estamos hablando cómo se va a fugar mi representado ha sido operado en cuatro oportunidades se mantiene hospitalizado hace más de un mes y tanto tiene irreprochable conducta anterior treinta años trabajando de qué posibilidad de fuga me hablan es decir independientemente que nosotros no vamos a discutir los hechos ocurridos pero en definitiva la legislación actual establece otro tipo de medidas cautelares que son tan eficaces sobre todo para resguardar este tipo de cuasi delitos que son delitos sin intención son delitos que son ocasionados por la imprudencia todos somos conductores o la más gran mayoría somos conductores y alguna vez hemos cometido una imprudencia un error eso no es asimilable a una intención de matar en una intención de herir de maltratar a nadie pero vamos a lo que nos interese con esto voy cerrando el artículo 140 señala ¿no es cierto? en la parte pertinente que deben existir antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido perdón que existan antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido y dice nuestra ley que se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable ¿no es cierto? o que para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad el tribunal deberá impositivo deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias la gravedad de la pena asignada al delito estamos en presencia de un cuasi delito con una pena que no excede los tres años de privación de libertad y evidentemente que da la posibilidad el día de mañana con los antecedentes de mis representados pueda acceder a una pena sustitutiva el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos estamos hablando de cuasi delitos no estamos hablando de delitos de homicidio la penalidad evidentemente si yo como ente persecutor llevo o trato de interpretar esto como un un homicidio obviamente las penas se van al techo la existencia de procesos pendientes no existen a ver ahora todos en grupo pandilla no existe se entenderá además dice la ley especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen esto es esta situación es real en el discurso del ministerio público pero yendo a la ley estamos en presencia claramente de cuasi delito y así varios colegas que han interpuesto querellas lo han hecho por cuasi delito y no por un delito de homicidio que es realmente temerario y realmente nos asusta que el ente persecutor público pueda respecto de una persona utilizar un tipo penal y respecto de otras en hechos exactamente idénticos pueda aducir otro tipo de figura más grave por último respecto del respecto de la sentencia que ha hecho mención el ministerio público señalando no cierto que en el caso que ha señalado no cierto que en el caso RIC ciento dieciséis dos mil veintiuno del tribunal oral de Temuco se ha condenado por un delito de homicidio primero señalar que este es por lo que yo entiendo esta sentencia se dictó hace poco por lo tanto hay recursos pendientes segundo si uno va al autoapertura que motivó este juicio que hace mención el ministerio público se señala que el día cuatro de octubre del dos mil diecinueve aproximadamente a las diez cuarenta era acusado desatendiendo desatendiendo las solicitudes formuladas por sus pasajeros en orden a disminuir la velocidad condujo un bus marca Mercedes Benz es decir si hay es totalmente distinto aquí los pasajeros le piden al chofer del bus que baje la velocidad y él en ese contexto no accede y se produce el accidente con consecuencias bastante similares a lo ocurrido en este caso que nos convoca pero lo interesante de esto señoría es que efectivamente en este caso porque esa es la sede en donde estamos discutiendo se solicitó por el ministerio la prisión preventiva en su momento y se decretó ¿desde cuándo? desde el 5 de octubre del 2019 hasta el 18 de diciembre del 2019 posteriormente esta medida cautelar se modificó por arresto domiciliario parcial nocturno que estuvo hasta la fecha del juicio es decir esta prisión preventiva fue transitoria y luego se modificó una medida cautelar de arresto domiciliario total bueno señoría en este caso creemos que la medida de prisión preventiva vuelvo a insistir es absolutamente desproporcionada busca castigar a mi representado por hechos interpretados por el ministerio público pero que no son los que se ajustan a la legalidad y eso lo veremos en el juicio oral respectivo y en segundo lugar señalar para ir cerrando que el artículo 155 del código procesal penal establece una serie un catálogo de medidas que son aplicadas en distintos tipos de situaciones incluso en la ilustrísima corte de operación de concepción no en temas mayoritarios pero en delitos graves opta por aplicar cuando entiende que no existe otra posibilidad que la pena la prisión preventiva y en este caso lo que se señala por el ministerio público que mi representado sería un peligro para la seguridad de la sociedad o que habría peligro de fuga se puede satisfacer con otro tipo de medidas cautelares existe un catálogo de medidas cautelares y atendido señoría y no quiero abusar de este argumento porque mi representado también salió no salió indemne de accidente usted lo puede ver y lo pueden ver todos los intervinientes y las mismas víctimas pero no quiero abusar de ese argumento pero aunque no hubiese salido indemne estamos hablando de que aquí son delitos culposos negligencia imprudencia lo que se quiera temeraria pero en ningún caso puede establecerse tolo porque también como lo ha dicho el tribunal oral en lo penal de concepción el dolo debe probarse probarse y en un interesante fallo y ya hice y hice pensión señala en una cápita del fallo ¿no es cierto? que muchos hechos imprudentes son tales y no dolosos por la sobrevaloración por el autor de sus posibilidades de control de la situación no hay ningún antecedente o por lo menos yo lo he visto y he tenido los mismos videos que se le mostraron a vuestra señoría hoy día que mi representado haya visto acercarse el tren o sea la verdad que eso no dice ninguna relación con los antecedentes que obran en la carpeta o sea vio el tren e igual quiso atravesar no 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 eso es aquí hay un descuido una imprudencia manifiesta pero en ningún caso hay dolo o por lo menos no está aprobado por lo tanto señoría solicito que se rechace la petición del ministerio público y de imponer alguna medida cautelar se imponga alguna del catálogo del artículo 155 del código procesal penal mi representado está imposibilitado de fugarse por una situación obvia tiene cuatro fracturas aproximadamente en distintas partes de su cuerpo fue operado por última vez el día viernes y en definitiva no cierto una alguna de los catálogos del 155 es perfectamente aplicable en este caso él va a enfrentar a la justicia él está consciente de la situación que realizó también está con un daño severo porque nadie él es un trabajador miles de nosotros nos hemos trasladado en locomoción pública durante muchos años los accidentes ocurren a diario y él evidentemente en su mentalidad lo último que quiso es provocar el resultado fatal que se se señaló por último y con esto termino me parece que en la petición de prisión preventiva del ministerio público hay una cuestión que incluso podría ser inconstitucional al pedir que se constituya gendarmería en el hospital resulta que la prisión preventiva puede establecerse o en dice la ley en lugares públicos especialmente destinados para ello no entiendo de qué manera se va a imponer una prisión preventiva en un hospital eso es todo ok ¿quiere agregar algo don Andrés? sí señoría solo hacer referencia primero a la a los argumentos de la defensa en cuanto a la calificación jurídica desde el principio hemos hecho hincapié en que este es un caso muy particular porque es un caso muy particular incluso no encontró ningún la defensa no encontró ningún caso idéntico a este citó un fallo de cabrero en que un bus o un camión no respetó un disco par en una en un cruce aquí estamos en otra situación totalmente distinta ¿por qué? porque el conductor y esto se ha probado a través de las filmaciones tuvo una actitud o una conducta reiterativa persistente en cruzar y hizo caso omiso a una serie de medidas y advertencias previas tanto el semáforo que estaba en la pista para doblar tanto la señalética que está en el suelo de la calzada que dice pare luego derriba la barrera y todo esto sucede en un lapso de varios segundos en que perfectamente podría haber el imputado haberse desistido o desaccionar y no obstante continúa sin perjuicio además de las advertencias sonoras es decir estamos ante un cruce muy particular que es ferroviario estamos frente a una serie de advertencias no es solo una advertencia sino una seguidilla de advertencias que le entrega al sistema y que el acusado que el imputado de manera deliberada no respetó y es una situación que se puede asimilar precisamente al algunos fallos como el que se ha citado de Temuco en que se le previa advertencia continuó es decir esto es por fía ya no es solo una luz un disco pare es una es un conjunto de medidas de seguridad que de manera deliberada transgrede el conductor y además consignar que no es un conductor de vehículos particulares un conductor profesional de vehículos de locomoción colectiva al cual se le que debe estar aún más atento y en esta situación particular es que si bien en la mayoría de los casos pudiese darse un cuasi delito en este caso por la persistencia por la porfía del conductor de cruzar nos parece que es un elemento adicional que permite establecer que hay un dolo eventual y lo hemos dicho no estamos diciendo que hay malicia dolo directo que se levantó con ansia de matar pasajeros no pero en ese momento asumió un riesgo que aceptó que cruzar ya no de gente el bus o con la mitad del pasajero y hacer caso omiso a una serie de pertencias y derribar las barreras no se derriban por casualidad las derribó intencionadamente eso se puede ver en la filmación la barrera no fue derribada casualmente fue derribada intencionalmente para cruzar esos elementos son únicos y especiales en este caso la casuística puede variar y es por eso que en este caso en particular el ministerio público estima que hay dolo eventual por la magnitud de la tragresión y la conducta del conductor en segundo término para finalizar debemos tener presente también que con relación a la a la causa del accidente si bien efectivamente la ciudad menciona conducta temeraria al conductor hace una una asimilación a cuasi delito pero quien determina si hay un cuasi delito o hay dolo eventual es el tribunal y eso y quien quien va a solicitar al tribunal algo así el ministerio público no hay otra forma de hacerlo los informes de la ciudad no obligan ni a la fiscalía ni al tribunal los informes de la ciudad se interpretan por los tribunales este informe de la ciudad efectivamente establece una una un conjunto de infracciones y señala que hay conducta temeraria pero a nuestro entender la causa jurídica el reproche jurídico penal que se debe aplicar a este caso en particular es el de dolo eventual por la magnitud de la conducta que es una cuestión jurídico penal que no es de cargo de la ciudad por lo tanto perfectamente posible es perfectamente probable para nuestro entender que un tribunal oral o cualquier tribunal de fondo pueda calificar estos hechos claramente como constitutivo de dolo eventual ahora con relación al concurso material o concurso material de delitos eso es una cuestión también jurídico penal que podrá quedar a resorte del tribunal sentenciador pero a nuestro entender se trata de un concurso material de diversos ilícitos dolos por último queremos hacer presente una cuestión con relación a la prisión preventiva la prisión preventiva las normas de la prisión preventiva no se elaboraron pensando en audiencias por videotelemática o por videoconferencia es más incluso se han hecho audiencias de control de detención y de formalización ni prisión preventiva en dependencias de hospitales y en ese caso no nos parece que sea inconstitucional ni procesalmente improcedente que se decrete la prisión preventiva el lugar en que esté bajo custodia de gendarmería de hecho el artículo 150 permite las salidas custodiadas por gendarmería por parte de los imputados que estén presos cumpliendo pena y se hace a diario cuando gendarmería los traslada a sacar plata a concurrir a un tribunal lo mismo se puede hacer con relación a cualquier imputado que se encuentre hospitalizado de tal manera que no vemos ninguna infracción en la solicitud conforme al artículo 150 y demás normativas pertinentes respecto a la petición de prisión preventiva en contra del señor Santander en el lugar en que se encuentra hospitalizado eso es todo señoría gracias ya ¿alguien quiere agregar algo? su señoría abogado querillante César Irribarra quiero señalar lo siguiente el colega defensor ha señalado que se han infringido por parte del ministerio público los principios de legalidad igualdad y objetividad y eso no es efectivo lo otro vuestra señoría el defensor parte señalando que no va a alegar los presupuestos del artículo 140 letra A y letra B lo señala el propio defensor pero durante todo su alegato finalmente señala y discute letra A discute letra C letra B perdón magistrada por tanto es un poco inintendible lo que busca el colega defensor lo otro el colega defensor también habla de nosotros los querellantes que presentamos una querella por cuasi litio de homicidio su señoría usted vio el mismo video que vio este defensor y tenemos nosotros los plazos legales para poder modificar nuestra nuestra querella estamos en presencia efectivamente lo que dice el señor fiscal el ministerio público estamos en presencia de homicidios homicidios que fueron efectuados con una intención de lograr este esto lamentable hecho y esta tragedia que luta a la región y al país tenemos además vuestra señoría que el ejemplo que da el colega defensor habla de una empresa y en un bus de una empresa yo entiendo que una empresa es privada vuestra señoría y estamos acá en un accidente que involucró locomoción pública por tanto también el ejemplo que da el colega no al lugar no se hace cargo en definitiva de que esto fue un accidente de locomoción pública además vuestra señoría me llama mucho la atención que el señor defensor señale y le impute a la fiscalía regional que no es la primera vez que realiza acciones torcidas solicitadamente imputa un actuar irregular del ministerio público cosa que no comparto en lo absoluto y por último vuestra señoría insisto acá hay familias hay una comunidad educativa hay una sociedad toda que está afectada y mantengo y reitero nuestra solicitud de petición de prisión preventiva para el imputado magistrado perdón alguien quiere agregar algo más si me permite muy brevemente abogado querellante Rafael Poblete Saavedra magistrado nosotros debo reiterar lo dije nosotros nos querellamos por homicidio por el delito de homicidio los demás querellantes lo ha dicho el colega recién pueden ampliar su querella en cualquier momento han sido convencidos por esas imágenes que nosotros no hayamos tenido por lo menos la posibilidad de ver pero quiero hacerme cargo muy brevemente de una cosa que dijo el señor defensor puesto que como bien lo dijo el señor fiscal el señor defensor buscó fallos pero no encontró fallos iguales o similares y citó una causa RIT 18 del 2023 del top de Los Ángeles de un accidente en Cabrero pero de lo mismo que él dice de las mismas palabras que él emplea que la noté dice que luego del tribunal oral en lo penal de Los Ángeles desechó la falta de medidas de seguridad adicionales en ese caso lo cual demuestra que el ejemplo no es aplicable en el caso no es igual porque ahí pudo haber habido que no respetó el disco pare pero aquí como bien lo dijo el señor fiscal tuvo por lo menos cinco alertas primera alerta el semáforo que no lo autorizaba para llegar segundo la cruz de San Andrés tercera alerta el disco pare cuarta alerta la señal el claxon del tren que se escucha por lo menos en el video quinta alerta estaban todos los vehículos detenidos y la sexta alerta derriba la barrera por lo tanto el caso que da como ejemplo donde existe un trolo de disco pare no es asimilable porque la falta de medidas de seguridad adicionales aquí por lo menos estaban pudiéramos discutir que a lo mejor la barrera de aerosnacido más larga o no pero aquí como cual fuera un tanque pasó por arriba y rompió la barrera por lo tanto señoría estimamos que por lo menos la cita de un precedente judicial que hace el colega defensor no fue feliz una última palabra no debemos olvidarnos también de que este chofer se subió a manejar un bus que carecía de revisión técnica este bus nunca debió haber estado en circulación también debemos considerar que no solamente y en esta parte podría yo discrepar solamente con el fiscal en el sentido de que estaba compitiendo contra el tren no el negocio de los taxibuses es un negocio que se basa en cortar boletos por lo tanto el móvil de apurarse de este chofer es el lucro es cuanto puedo decir y solicito que se mantenga esta medida de prisión preventiva ok me falta alguien quiere agregar algo señor Zapiaín muy brevemente debemos recordar que aquí parece que el tema de la exclusión se está centrando simplemente en el elemento subjetivo del tipo penal y debemos recordar también que el estándar probatorio que debemos tener en vista en esta oportunidad mediante una investigación todavía incipiente es bastante menor que el estándar probatorio al momento de conocer respecto del fondo al respecto allí me hago cargo entonces de una palabra una frase que argumentó el señor defensor y efectivamente debemos evaluar la conducta y lo que mejor permite al tribunal evaluar la conducta es el video del mismo microbus donde se representa todo todo la la circulación hasta que ocurre este hecho grave y la verdad es que un conductor de 30 años de oficio no cabe ninguna duda que se representó el riesgo no es posible que no se represente el riesgo de dar muerte a un grupo de personas si enfrenta un cruce señalizado arremete contra la barrera obvia los vehículos que estaban detenidos y enfrenta el tren actuó entonces con la más absoluta indiferencia aceptando los resultados y esa es una acción totalmente criminal por consiguiente pedimos efectivamente que se acoja a la solicitud de prisión preventiva eso es todo magistrado ok ahora es las 2 de la tarde hemos estado ¿cuánto? ¿dos horas? vamos a hacer una pequeña ¿me va a permitir una breve réplica? bueno breve muy breve dos minutos señoría los acusadores tanto fiscal como particular olvidan de que estamos hablando de ser de un ser humano y como todo ser humano todavía no llegan las máquinas a controlar el transporte colectivo puede errar y ese error puede implicar una imprudencia esto está de alguna manera acomodo que hace el ministerio público de tipificar estos hechos como homicidio significa un precedente absolutamente desastroso porque el día de mañana por lo menos se va a exigir al ministerio público que cualquier accidente de tránsito sea calificado de esta forma señoría cuando la ley que es lo importante cuando la ley ha querido sancionar conductas que bordean lo doloso ha implementado tipos penales de otra fórmula nadie puede discutir que una persona que maneje bajo la influencia del alcohol en conducción en estado de herida bajo la aplicación de sustancias psicotrópicas y maneje y causa resultados letales tal como el que estamos hablando en esta época en esta en este caso implica no cierto una temeridad mayor que una persona que va sin ningún tipo de sustancia manejando y que comete lamentablemente no cierto una imprudencia o una negligencia en esos casos la ley ha sido mucho más dura como en este caso no cierto no existen esos componentes la fiscalía lo que hace es decir mire no esto es un homicidio y el caso que cité de los ángeles es exactamente igual con la con una diferencia que fue la cita que dije a media que la defensa en esa oportunidad solicitó la absolución del chofer ¿por qué? porque las medidas de seguridad del cruce a juicio de la defensa no estaban acorde no cierto a la reglamentación de ferrocarriles yo en este caso soy mucho más honesto digo por el momento porque llevamos un mes y medio desde el hecho yo no voy a discutir los hechos a la fecha de que están pero si puedo discutir no cierto la necesidad de cautela la investigación es larga y será evidentemente en los momentos procesales adecuados nosotros solicitaremos los peritajes no está claro la velocidad a la que venía el tren y muchos otros aspectos que podría traer a colación pero en este caso concreto y en eso el abogado irribarra yerra totalmente evidentemente que la necesidad de cautela no no de alguna manera no es cierto no cumple los estándares para una prisión preventiva respecto de mi representado aquí no estamos ante la discusión de fondo no ha sido probado no hay antecedentes contundentes de que haya una conducta dolosa más que la interpretación del fiscal y vuestra señoría en esta etapa procesal debe estarse a los antecedentes que le proporciona la fiscalía y los acusadores particulares el único antecedente el único antecedente que se ha presentado ha sido el informe de la CIAT y la CIAT habla no es cierto de imprudencia de negligencia como ha sido reconocido por el propio fiscal entonces señoría como un tribunal de la república va a darle connotación a estos hechos de homicidio si esto no hay una interpretación si el hecho es más o menos grave el tema es que se toma un tipo penal que no corresponde y se le achaca en circunstancia que claramente aquí había que partir por lo que es común ocurrencia como dice el mismo ministerio público este caso es específico quiere decir que de mil casos que ocurren en el año por accidentes de tránsito este específicamente no es cierto es el caso no es cierto que salta la norma lo excepcional debe probarse y no ha sido probado por el ministerio en esta instancia eso es todo ya gracias ya si me permiten voy a hacer una pausa de unos 15 minutos para que tomemos agua ok y de ahí les resuelvo gracias a resolver entonces visto cierto y oído a todos los intervinientes tanto fiscal defensor creyentes presentes en la audiencia y atendido los antecedentes acompañados por la fiscalía en esta audiencia cuáles son el parte policial 3488 de la sexta comisaría de San Pedro de la página en que se relata la la dinámica del accidente y quienes al presentarse al requerimiento por un accidente de bus se presentaron cierto a las 8.10 de la mañana y encontraron este bus conducido por el imputado cierto Alejo Santander Faúndez que había colisionado con el tren agregando que el bus quedó a una distancia de 60 metros desde el cruce hacia el sur dos declaración del conductor del tren quien señala que iba dirigiéndose desde Concepción a Coronel y observó que el bus no respetó la línea de detención traspasando el cruce y colisionándolo tres el informe de la CIA donde se acompañan las imágenes de la cabina del maquinista del tren imágenes propias del cruce e imágenes del bus cuatro informes 147 guión A guión 2023 de la CIA de fecha 7 de septiembre del 2023 en el que se analizaron las imágenes y concluye que el bus ingresó al cruce en forma temeraria hacia la derecha cuando no tenía preferencia sin perjuicio de las barreras siendo colisionado por el tren y la causa basal es la conducta del temeraria del chofer del bus además los informes de autopsia de cada una de las víctimas las que nos fueron relatados en esta audiencia lo que no habrá hecho el fiscal por razones obvias cierto imágenes seis imágenes del bus en que se observa que este al llegar al cruce cierto dobla hacia la izquierda rompe la barrera y enfrenta y trata de cruzar la línea del tren siendo colisionado por este siete el video de la empresa de ferrocarriles del estado también en el cruce respectivo en que se observan vehículos detenidos se observa también un disco pare pintado sobre la vía de grandes dimensiones en color rojo con las palabras pare en blanco ocho la cámara del bus en que se observa cierto que esta se dirigía por la ruta 160 hacia coronel dobla hacia la derecha en el cruce ferroviario se observa que no no tiene la flecha que es la que le permite doblar que es la flecha verde pasa sobre el disco pare pintado en el piso rompe la barrera y cruza la línea del tren siendo colisionado en forma estrepitosa por el tren bueno todos estos antecedentes permiten presumir y justificar la existencia de los delitos señalados por la fiscalía esto es siete delitos de consumados de homicidio nueve lesiones simplemente graves un delito de lesiones menos graves un delito de lesiones leves y daños calificados en este punto sobre sin perjuicio de que la defensa no alegó sobre las letras A y B de la del artículo ciento cuarenta del código procesal penal de acuerdo a todos estos antecedentes se estima por esta magistratura por el momento que existió un dolo eventual puesto que en el momento en que el chofer el imputado perdón desobedece el pare cierto se presenta ingresa el cruce con una ausencia de la flecha verde que le permite el traspaso traspasando todas las barreras o sea traspasa la barrera la destruye para ingresar al cruce y lograr traspasarlo avanzó con el móvil provocando el accidente teniendo presente de que como señalan es una persona cierto que ya como dijo don Raúl Busto es una persona que lleva treinta años conduciendo buses tiene la experiencia posee licencia especial para conducir este tipo de vehículo debió haberse y además que debe haber pasado varias veces por el mismo cruce debió haber previsto y darse cuenta que podía producir este grave accidente por lo tanto y teniendo presente que de todos estos antecedentes se va a dar lugar a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los querellantes por cuanto se estima que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad y para por el peligro de fuga primero por la gravedad de la pena asignada al delito ¿cierto? son homicidios la pena que arriesga es muy alta no va a tener segundo no va a tener en ese en ese evento la posibilidad de una pena sustitutiva ser un 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 delito pluriofensivo hubo lesiones muerte incluso daños por ello se decreta la prisión preventiva del imputado en cuanto en cuanto a la alegación de de don Raúl Busto ¿cierto? que señala que iba a discutir solamente la letra C se hace presente que nunca habló de discutir las letras A y B a lo mejor fue una cosa de 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 falta de precisión porque finalmente igual alegó sobre la existencia de un delito o de un cuasi delito en este sentido en este sentido como ya señalé la previsión que debió tener el imputado al actuar de la manera que lo hizo puede ser calificado ¿cierto? como un delito de homicidio por ahora esta magistratura estima ello sin perjuicio de por supuesto de las calificaciones recalificaciones que se podrían hacer en un juicio oral público pero eso está todo por por verse eso ¿algo más? ¿plazo de investigación? señoría atendía la complejidad de la investigación y diversas la cantidad de querellas en que se han solicitado un sinnúmero de diligencias relacionadas con el imputado y con la también con eventuales acciones civiles u otros responsabilidades de distinto tipo vamos a solicitar un plazo mínimo de seis meses de investigación también hacer presente que hay lesionados que no tenemos claro si van a ser lesiones graves gravísimas o simplemente graves ello también requiere tiempo por ello solicitamos a lo menos seis meses ¿don Raúl? sería atendida la sí hay complejidad pero atendida la medida cautelar dictada por el tribunal propongo cuatro meses ya bueno siendo tanto los las víctimas cierto es una se trata de una compleja investigación por lo tanto se van a decretar los seis meses de investigación de ese orden de ingreso cierto se pone a disposición de la de gendarmería al imputado en el en el hospital está en el traumatológico ¿en qué hospital está don Raúl? está en el hospital traumatológico señoría hospital traumatológico ya bueno hasta que se dé de alta por supuesto y de ahí ingresará al al cpp concepción en el que se estime de acuerdo a gendarmería para lo cual oficiarse al hospital traumatológico a fin de que informen a este tribunal en el momento que se le dé de alta y pueda ser trasladado a gendarmería ¿algo más? señoría la defensa pide copia del audio de la audiencia ya ¿cómo se pide? dígame vuestra señoría en los mismos términos está abogado querellante César Rivarra necesito copia de la presente audiencia al correo abogado César y Rivarra arroba gmail.com y abogado Marcelo Ávila arroba gmail.com su señoría ¿más se nota? ¿cómo se pide? ¿el resto también quiere? me ayudó a todos los colegas dieron todos ya entonces remítese copia del audio a todos los queridiantes a los correos registrados en el sistema ¿algo más? al ministerio público también copia ministerio público también gracias ok damos por terminar la audiencia hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego